Esta reunión es oportunidad para buscar una mayor convergencia de agendas. Que nos permita atender las múltiples necesidades de la región. Como bien se reflejará en esta Asamblea General y como vimos en la pasada cumbre, la región debe redoblar los esfuerzos para avanzar en la inclusión, más equidad, igualdad y más derechos. La hoja de ruta trazada en la novena cumbre deberá convertirse en acciones concretas por parte de los Estados. La invitación es la de seguir reforzando el trabajo. Invitamos a nuestros colegas representantes del GTCC a que nos acompañen a esta tarea. También estamos haciendo progresos hacia los terceros y cuartoos compromisos, expandiendo la energía limpia y adaptando al cambio climático. En los últimos meses, empezamos a implementar la PAC-2030, la parceria de caribbean para abordar la crisis climática, con compañeros de caribbean y expertos técnicos para crear planos de acción sobre la seguridad de la energía, tecnología inteligente y la seguridad global. La delegación de Canadá en contra. Gracias, Canadá. La delegación de Chile. A favor. Gracias, Chile. La delegación de Colombia. A favor. Votando a favor, 19 delegaciones. Votando en contra, 4 delegaciones. Se abstuvieron 9 delegaciones y hay 2 delegaciones ausentes. Gracias, presidente. Ha sido no admitida el punto solicitado de revocación de la aceptación de un representante permanente ante la OEA, designado por la Asamblea Nacional Venezuela en enero de 2019. ¡Gracias! 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 ¡Escucha! ¡Olea! ¡Escucha! ¡Que mis hijos no te matan! ¡Olea! ¡Olea! ¡Escucha! ¡Olea! ¡Escucha!